¡Señor! ¡Señor! ¡Espere! ¡Señor! ¡Señor! ¡Espere! 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 ¡Señor! ¡Pero qué le pasa! ¿Por qué hizo eso? Simplemente quería devolverle su cartera que se le cayó un poquito más para atrás. ¡Señor! 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 ¡Espere! ¡Señor! Se le cayó su car... ¡Señor! ¡Señor! ¡Espere! ¡Ay! ¡Es mucho dinero! ¿Y si mejor me lo quedo? Es que yo no he comido nada el día de hoy. Mi niña tampoco. Ese dinero no me caería nada mal. ¡Ay, no! ¡Pero eso no estaría bien! Además, ¿quién sabe si ese señor necesita ese dinero para algo? ¡Urgente! De nada... Bueno, puede pasarme algo. Está peor a mí. Mejor se lo llevo. Sí, sí, voy a hacer lo correcto. ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Discúlpame, discúlpame! Mira, no quería hacerte daño. Mira, toma, límpiate. Y excusame, de verdad. Lo que pasa es que... ¡Mamá, ¿cuándo vamos a comer? ¡Ay, mi amor! Disculpe el inconveniente, señor. Es mi niña. Mi amor, mira... La verdad es que no pude conseguir nada de comer el día de hoy, pero vamos a esperar que en el restaurante tiren los residuos. Sí, para que podamos comer. Así que tranquila. Ya pronto vamos a comer, ¿sí? Entonces, ¿ella es tu hija? Sí, es mi pequeña hija. Está grande. Señor. No quise hacerte daño. Mira, lo que pasa es que por aquí esto es una zona muy peligrosa y uno siempre está preparado para... Pero de seguro que te sientes bien. Sí, sí, tranquilo, no pasa nada. Simplemente es un poquito de agua. Eso no me hace daño. Bueno, pero como escuché que tú hablaste de un restaurante, de las obras, ¿qué te parece si te invito a comer? Porque, mira, encontraste la cartera, hay mucho dinero y por lo que veo no tomaste nada. Que pudiste haberte quedado con ella. No, no, ¿cómo se le ocurre? Ese dinero no es mío. ¿Cómo me voy a quedar con algo que no me pertenece? Yo tenía que entregárselo. Y no me debe nada. Así que tranquilo, si quiere invitarme a comer por lo que acabo de hacer, tranquilo, no me debe absolutamente nada. No, 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 pero vamos. Vamos, déjame invitarte a comer a mi casa. Allá hay una señora que me está preparando un almuerzo y creo que lo menos que puedo hacer por ti es por lo menos invitarte a comer. Señor, es que míreme, usted se nota que no es de mi nivel, no somos de la misma clase social, entonces me daría muchísima pena. No, nada de eso. Vamos a la casa, yo quiero que me acompañe a comer, por favor. Acompáñame. Bueno, lo voy a hacer solamente por mi niña. Bueno, pues vengan, es por aquí, está la dirección. Sí, vamos. Vengan. Señor, muchísimas gracias, de verdad, por ser tan amable e invitarme a mí y a mi niña a su casa, de verdad. Muchas gracias por la confianza. ¿Y qué le pareció la comida? Exquisita, muy buena. Tenía mucho tiempo que no comía tan bueno, señor. Gracias. Bueno, si la niña gusta comer más, pues podemos llamar a la dueña que le traiga más comida. ¿Qué te parece? No, yo creo que ella está bien así. ¿Verdad, mi amor? Sí. Está muy bonita la niña. Muchas gracias. ¿Me dijiste que te llamaba? ¡Nashley! ¡Nashley! Mi nombre es Ramón. Ella se parece mucho a una niña que tenía. ¿En serio? Sí. Pero un descuido de mi distinta esposa que en paz descansa, se la sacaron y la hemos buscado por toda parte y no hemos podido dar con ella. ¡Ay, señor! Mira. Lo lamento mucho. ¿Se parece mucho? Sí. La verdad es que sí. Tiene toda la razón. Tiene un parecido muy grande a mi niña. Es Mormir. Se parece muchísimo a ti. ¿Y no tiene una foto, pues, más grande de ella? La verdad, no. Esa fue su última foto, días antes de perderse. Lo lamento mucho, señor. No te imaginas el dolor tan grande que tiene un padre cuando pierde a un hijo. Pero hay algo que conservo toda la vida que llevo conmigo, que es esta manita que ella tenía cuando era una niña. ¿Tiene una cadena? Señor, casualmente yo de niña recuerdo haber tenido una cadena exactamente como esta. Sí, si no mal recuerdo, el dijen era exacto. ¿De verdad? Sí. Pero... No puedo creer que todo sea una casualidad. ¿Tú crees que...? No. No, 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 señor. Que yo puedo ser su hija. No, 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 no. Eso es completamente ilógico. No, no, no. Mira, ten. Sí que... Eso no puede ser posible. Creo que esto puede ser un milagro. No, señor. De verdad, se está equivocando. Es que hace mucho tiempo. Eso es imposible, señor. Yo no puedo ser su hija. Yo soy una callejera. ¿Me entiendes? No lo puedo ser. No, pero... ¿Me aceptaría una prueba de ADN? ¿Una prueba de ADN? Señor, mire, de verdad, le digo. Se está equivocando. Yo no puedo ser su hija. Eso tiene que ser una equivocación suya. ¿Sí? No creo que sea necesario hacer ninguna prueba de ADN. Creo que se estaría ilusionando de más. No, 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 no. Pero no importa intentarlo. Es que son demasiadas casualidades. La foto se parece a la niña. Mi niña tenía algo así. No, 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 no. Tú tenías algo así cuando era niña. Se parece mucho, pero es que... La verdad es que no lo creo. No, no puede ser posible. Te digo algo. Yo no pierdo nada si lo intentamos. No, 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 señor. De verdad, me parece. Mira, ¿qué te parece si voy, busco los números, la dirección, donde podamos ir a hacer una prueba de ADN? Por favor, acéptalo. Yo no pierdo nada, ni tú pierdes nada. ¿Estás seguro, señor? Sí, claro. Bueno, si quiere hacerlo, adelante. Pero la verdad es que pienso que se está ilusionando de más. No, 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 no creo que esté de más intentarlo. Voy a buscar los números y la dirección. Por favor, espérame. No, es que esto no puede ser. Yo no puedo ser su hija. Ha pasado mucho tiempo. Esto es completamente absurdo. ¿Sabes qué, mi amor? Lo mejor es que nos vayamos. Sí, sí, vámonos. 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 Morelli, detente. ¿Qué pasa? ¿Está ya, señor? Sí, ella es. ¿Qué pasa? ¿Por qué me arrestan? Ella fue la que se hizo mi cadena. No, 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 señor. Eso es un malentendido, de verdad. Yo no me arregué nada. Señorita, lo siento. Cualquier declaración, pues, lo hace ya. Es que yo no me arregué nada, señor. De verdad, mire. Aquí está su cadena. Simplemente la tomé para arreglársela. Mire, aquí está. Está totalmente nueva, mire. A ver, señor. Para arreglarla. Sí. Es que usted ha hecho mucho por mí, señor, y yo no tenía cómo darle, cómo recompensarle lo que usted hizo por mí, pues, la tomé sin permiso. Es verdad. Señor, ¿qué usted va a hacer? No. ¿Me la llevo? No, no, déjela. ¿Está seguro? Sí, seguro. Bueno, les recuerdo que antes de volver al cuartel, pues, piensa muy bien lo que va a hacer la autoridad, no es un juego. Sí. Con permiso. Discúlpame. Señor, discúlpame por este malentendido. Simplemente la tomé, pues, para arreglársela. Le quería dar una sorpresa, por eso no le dije nada. Pero discúlpame, de verdad. Era mi intención. Discúlpame a mí que yo pensé que solamente te estaba p***chando de mí. Porque yo salí a buscar el número y la dirección para hacer el ADN. Tú te fuiste y te llevaste la cadena. Sí, señor. Lo que pasa es que yo me asusté mucho y no sabía qué hacer, así que huí. Pero la cadena simplemente la tomé para arreglártela. ¿Pero por qué lo hiciste? Yo te dije que me esperara. Señor, es que tenía mucho miedo. A mí me parece que no era buena idea lo de hacer el ADN. Y no sé, me atemoricé y corrí. Pero yo no me iba a hacer nada. Usted ha sido muy bueno conmigo. Yo jamás le r***ía nada a usted. Pues te equivocas. Yo todavía sigo insistiendo en que quiero que nos hagamos el ADN. ¿Estás seguro de lo que quiere hacer, señor? Es que, mire, si es mentira, si no soy su hija, usted se va a llevar una muy grande desilusión. Y eso es lo que precisamente no quiero. No importa, pero lo más importante es averiguarlo y estar seguro. Bueno, pues está bien. Vamos. Entonces, vamos. Mi amor, vamos a ver qué dicen los resultados. Marile. Aquí están los resultados. ¿Y qué pasó? ¿Qué dicen los resultados? Compruébalo por ti mismo. ¿Qué? Revísalo, por favor. Aquí dice que sí. Que está positivo. Sí. Entonces, ¿quieres decir que yo sí soy tu hija? Sí. Es la hija que yo había buscado por tantos años. Y que no había podido encontrar. Esto es un milagro de Dios. Dios mío. Papá, eres mi padre. Quiere decir que mi bebé también es tu nieta. Sí. Es mi nieta. Esto es un milagro de Dios. No. Bien. Gracias por ver el video